Música Muy buenas amigas y amigos Bienvenidos a un nuevo vídeo de Unboxing Con vuestro amigo Espetero Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo En el que como siempre vamos a sacar Las cositas que hemos comprado En el mercadillo de esta ocasión Que traemos, pues traemos Fijaos todo lo que traemos Estamos cargados, cargados hasta arriba Bueno no pesan tanto la cosa, pesan poco Pero espero que queráis Ver lo que hay dentro, yo la verdad que Tengo bastante ganas porque llevamos Pues fijaos la de tiempo Que lleva esto desde 2016 Aquí guardan una bolsita Esto no puede ser, hay que empezar a sacar ya Los Unboxing, vamos a irlos sacando rápido Para sacar todas las cositas De su sitio y las colocando En aquella estantería famosa que os enseñé En el vídeo En el que os enseño el modelado Del Game Room, el diseño de una Game Room Pues hay que ir rellenándolo todo Así que venga, no me enrollo más Y vamos a ver que es lo que hay dentro de la bolsita Hasta ahora Bueno pues ya estamos aquí Vamos a ver, vamos a ver Estas dos bolsitas Vamos a empezar por Por esta de aquí Voy a dejar esta en un ladito Y empezamos Como veis Como habéis podido ver Hace un frío que pela Hace un frío que pela Por eso va unos abrigaditos Y bueno Tenemos aquí Posita Y que vamos a sacar Pues vamos a sacar Por de pronto Fijad por aquí Que tenemos un disco duro de Xbox De la Xbox Podría De un Cash Converter Pero UK Aquí lo podéis ver 8 libras 8 libras Que al cambio pueden ser unos 10-12 euros A mi obviamente no me ha gustado Eso me ha gustado bastante menos Lo tengo que enchufar No sé de qué capacidad será Disco duro tiene dentro Porque lo podemos ver por aquí Aparte pues por el peso Y bueno Pues yo tengo mi Xbox 360 Que está preparada para leer Copias de seguridad Y a ver si puedo coger Y leer esto por aquí Eso que escucháis ahí Eso no es un chirre de una puerta Es el perro que está ahí llorando Bien Más cositas Más cositas Por aquí tenemos Un mando de la Xbox Un mandito Con... Anda mira Con sus pilas y todo Pilas... Bueno Ya sabéis lo que pasa Con este tipo de cosas ¿No? Dejamos las pilas puestas Y luego pasa lo que pasa Bueno Afortunadamente no hay daños Graves Está un poquito Pringosito Fijaos Habrá que darle una limpieza Esta limpieza es fácil de hacer No es... No voy a hacer un vídeo Porque bueno Eso es darle un poquito Con un bastoncillo de algodón Aquí Impregnado en... Esto es en vinagre Y poco más Me tiene que haber puesto unos guantes Bueno un mando ¿Por qué? Porque solo tengo un mando de equipo Bueno pues ya tengo dos ¿Por qué me limpio? Lo tengo yo Aquí Un trapo Venga Seguimos Estos guantes Me tendría que haber puesto estos guantes Por aquí que tenemos Tenemos Una gun con Una gun con Para la PS3 Esta pistolita La verdad es que ya sabéis Y si no lo sabéis Pues os lo comento Para aquellos que lo desconozcáis Me encantan Los juegos de pistola ¿Vale? Los juegos de pistola Pero los juegos de... Y las pistolas Para videojuegos ¿Vale? No me gustan las armas De verdad Y bueno pues cuando lo vi La verdad es que todo esto Me salió en un grato Me ha costado Cinco euros todo O sea que Es que más No lo iba a dejar allí Esto creo que necesita Unos receptores Lo voy a investigar Probablemente sí Así que bueno Puede que los encuentre Encuentre de segunda mano Por internet Ya me se va O las páginas que sean De segunda mano Y la verdad es que Eso Ya te digo Me encantan los juegos De pistol time crisis Los house of the day Y todo este tipo de cosas Entonces pues No la podía dejar allí Como veis un lotecillo Yo creo que esto es de PS3 Que la equipo no lo admite ¿Vale? Tendré que investigarlo Pero bueno Y nada Esto es en la bolsa Número uno Ah mira Se ha quedado aquí Una púa Púa de 0,8 milímetros Bueno pues yo no toco la guitarra Pero esta púa La verdad es que me puede servir Para abrir pues Los cacharos Esto lo meto por aquí Puede abrir los mandos Las cositas Bien Contenido de la bolsa Número uno Vamos al contenido de la bolsa Número dos Que tenemos por aquí Un mando de la Xbox Pero de la Xbox clásica Y bueno, bueno, bueno Bastante bien Bastante bien A ver Aquí Esto que está aliado Con Está aliado Aquí Oye Hay más cosas Hay más cosas Este mando Ahí está Este va por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Fijaos Todos los ojos Que os podéis poner De la tele Bueno Mando de Xbox clásica Funciona bastante bien ¿Qué más cositas puede haber por aquí? Bueno Una maquinita La La Forever Ranger ¿Vale? Así es como se le llama A Batman en China El Forever Ranger Aquí tenemos un Pseudo Batman Y aquí tenemos A un Pseudo Dos caras Y Esta la verdad Es que no me ha costado nada Afortunadamente Me Me la han regalado Vamos comprando Cuando he comprado Esta otra cosa Pues Me la han regalado ¿Y qué es la otra cosa Que he comprado? Tanana Una Game Boy Una clásica Game Boy ¿Eh? Que está bastante blanquita Mira Con sus pilas y todo Con su cartucho De Alien 3 Vamos Es que No se puede pedir más Bueno Si se le puede pedir Que funcione Y funciona Si Funciona Y no se ve nada Espérate Espérate Sacamos Ahí está Y funciona Y se escucha Y todo Así que Madre mía Madre mía El contraste Funciona Perfectamente Juego basado en La franquicia De Alien Basado en la película Alien 3 Que bueno No es que sea una de las mejores A ver si podemos iniciar el juego Y como veis Bueno veis un juego Creo que se ha cortado Porque a lo mejor se ha quedado sin espacio La tarjeta Pero bueno Ya estamos terminando Como veis Vista cenital Y no se que ha pasado Si me han matado o algo Vale Pero como comprobáis Funciona perfectamente Lo único que le falta Es la tapita de pilas Pero bueno Eso es lo Vuelto a cortar Maldita sea Maldición Y que nos queda por aquí Pues un par de cartuchillos De Game Boy Advance Tenemos por aquí El Super Mario Advance Vale Que os dejaré por aquí Un pequeño vídeo En el que Bueno pues que se vea La verdad que no No lo conozco No lo he jugado Y este otro cartuchito En el que tenemos aquí Bueno pues Las dos partes de Buscando Nemo Buscando Nemo Y la otra es Buscando Nemo La aventura continua Bueno pues son Dos juegos Que ya digo Desconocía Pero que Le vamos a echar Un vistacillo En las imágenes Y yo pues Lo probaré En Bueno pues En una de las Esta Game Boy Advance Que conseguimos La que ya famosa Game Boy Advance Morada Que fue la primera Compra que hicimos O Puede que la pruebe En la Nintendo DS Aunque Ahí tendré que ponerme Los auriculares Para escuchar Nada Esto es lo que ha dado El dominguito Espero que os haya gustado Ha habido Tenemos Xbox 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 Esto creo que es de PC3 Y bueno pues Consolita clásica Retro portátiles Que bueno Que bueno Si señor Nada Hasta aquí La comprita del día Espero que os haya gustado Ya sabéis que Me tenéis en las redes sociales En Facebook Twitter Instagram Todas esas cositas Y nos vemos En el próximo unboxing Venga un saludito Pásarlo bien Adiós Y abrigao Que hace frío Lanita Adiós ¡Suscríbete!